las 30.30. Por eso quiero invitar al escenario a Ricardo Roa Barragán, el presidente de Ecopetrol, a Carlos García, vicepresidente técnico de la Cámara Colombiana de Infraestructura, a Alejandro Riveros, gerente de Asuntos Corporativos para Colombia y América de Central Chevron, a Eduardo Uribe Botero, director corporativo de Sostenibilidad del Grupo Energía Bogotá, y a la representante de la Cámara, Julia Miranda, quien será la moderadora de esta conversación. Bienvenidos, les recuerdo el tiempo, lo tienen aquí en el monitor. Gracias y adelante. Muy buenos días a todos. Realmente después de esta charla tan inspiradora que nos dejó en el marco correcto de la realidad en la que estamos, vamos a iniciar este diálogo que es muy emocionante, porque es realmente la participación del sector privado en los grandes retos, el sector privado no ambiental y el sector público no ambiental, en los grandes retos que tiene la humanidad hoy y que son los que estamos discutiendo en esta COP16, que debo decir que estoy maravillada de la organización, quiero felicitar a Cali, a Colombia también, porque está resultando excelente la participación en todos los escenarios de las instituciones académicas, financieras, empresariales, ha sido maravillosa y la organización del evento mismo también. Yo estoy segura de que los que han ido a la zona azul han visto la gran organización que existe allá y la zona verde es absolutamente hermosa, es la inmersión en la Colombia que todos conocemos, la Colombia y las regiones y lo que estamos haciendo bien. Entonces, pues creo que un diálogo como este enriquece los resultados de esta COP. Quiero… sí, esa es una felicitación para todos, realmente, ese aplauso, gracias. Estamos con personas que tienen amplia experiencia y trabajo de tiempo atrás y lo que buscamos aquí en este diálogo es que ellos se luzcan, mostrando lo que han hecho, pero también que se reten para pensar en lo que viene hacia el futuro. Conocer qué ha motivado estas empresas a invertir en acciones de preservación y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad. Y sé que en el caso de todos, que han ido mucho más allá de lo que es obligatorio, de lo que les obliga la ley, por qué han estado motivados para hacer esto, que identifiquen también las barreras y los desafíos que han tenido en su sector para poder lograr estas estrategias de desarrollo de sostenibilidad con acciones de restauración y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Y también que nos muestren las relaciones que han tenido estas empresas con las comunidades. Y cómo ha sido esto, porque tenemos que lograr juntos, sector público y sector privado, cumplir las metas del 2030 y llegar al 2050, ojalá en armonía con la naturaleza, que la humanidad pueda vivir en armonía con la naturaleza. De eso se trata lo que estamos, de lo que estamos hablando. Hasta ahora en el camino vamos de para atrás, no sé, creo que sí, según lo que acabamos de escuchar además. Pero sí ha hecho mucho, entonces por eso quiero también retarlos a ustedes, porque según lo que acabamos de escuchar, que es una realidad basada en la ciencia, es una realidad que no es una invención, es lo que en realidad está ocurriéndole al planeta, que es esa superación de los límites planetarios, que tiene que ver con el clima y la biodiversidad, es claro, pero que supera estos dos temas, como bien lo acabamos de escuchar, superar los límites planetarios y usar los recursos naturales mucho más allá de lo que el planeta nos permite, es limitar la vida de nuestros hijos y nuestros nietos en este planeta. Entonces, pues nos toca directamente a cada uno de nosotros en lo personal y por supuesto en lo institucional. Entonces, también los quiero invitar a que revisen las experiencias exitosas que han tenido hasta ahora y que puedan diseñar con creatividad la forma como debemos todos escalar las acciones para obtener mayores resultados, porque lo que estamos escuchando es que lo que hemos hecho mucho hasta ahora, pero que lo que hemos hecho no ha sido suficiente y tenemos que con creatividad y mayor ambición lograr escalar los resultados y de eso se está hablando en esta COP. Entonces, voy a hacer unas preguntas para todos y después unas preguntas para cada uno, teniendo en cuenta las experiencias propias de cada una de las entidades. Entonces, vamos a comenzar con el doctor Roa, que dirige una entidad que admiro profundamente, Ecopetrol ha hecho muchísimo por la biodiversidad y quiero presentarle, preguntarle cómo desde el interior de la empresa ha logrado Ecopetrol direccionar los flujos financieros en actividades orientadas a la restauración y conservación desde lo voluntario. ¿Cuál es esa filosofía que ha orientado a la empresa y dónde se toman esas decisiones? Muy buenos días, ¿se escucha bien? Bueno, un saludo muy especial para todas y todos. Me encanta estar, doctora Julia, a su lado. Usted es una de las personas más expertas en materia de biodiversidad. Yo recuerdo haber interactuado con usted en TGI y protegimos cuando usted era la directora de Parques Naturales Nacionales de Colombia un área para recuperarla allá en Santander, en Bucaramanga. Desde ahí tengo muy gratos recuerdos suyos y ahora en la Cámara sé que está haciendo una labor muy importante en la protección de la biodiversidad, del clima y de todos estos aspectos. Y con los panelistas que me acompañan, para mí de verdad que es un gran honor aprovechar este espacio. Estos espacios en los que es posible retarnos a hacer ver la otra cara de la moneda de lo que es una empresa petrolera y que mejor decir que es la gran empresa petrolera de los colombianos que sigue siendo y lo seguirá haciendo y sí ha hecho y viene haciendo y va a seguir haciendo esfuerzos grandísimos en protección de la biodiversidad, en protección de la vida en todas sus formas. Los seres vivos, pues todos somos seres vivos, las plantas, los animales, los humanos y ahí hay que entender un primer gran reto en donde encontrar los espacios y las posibilidades para gestionar estos recursos en favor de la vida. Y yo decía en otro espacio parecido a este, doctora Julia, que Cometrol debía ser reconocida como una empresa que gestiona agua, porque nosotros de cada barril de crudo que extraemos, entonces 11 barriles de agua gestionamos. Si pongo un ejemplo en contexto, si en Rubiales o en Caño Sur producimos 100.000 barriles día de crudo, estamos gestionando al día 1.100.000 barriles de agua y estamos reutilizando el 80% de esa agua de producción y estamos consumiendo de los ríos y de los caudales de los recursos de agua dulce el 20% para nuestra producción. Ahí ya tenemos un inmenso reto, es reutilizar el 100% de nuestra agua producida y no usar, captar agua dulce de ninguna fuente y no vertir agua. Y entonces ese es un gran reto que nos hemos trazado. El segundo es darle a nuestra estructura un enfoque mucho más centrado a impactar alto en las acciones que desarrollamos en protección de la biodiversidad y del clima. Se llamaba antes Gerencia de Sostenibilidad. En algún momento se debió llamar Gerencia de… ¿Cómo se llamaría antes? Esto era, le decían, responsabilidad social, gracias. Después, sostenibilidad. Y nosotros ahora le estamos dando el enfoque de transformación territorial. Esto también en articulación, con uno de los compromisos que hizo el Acuerdo de Paz, de que haya transformación territorial. Si no impactamos los territorios donde estamos haciendo presencia, va a ser muy difícil. De modo que, con ese enfoque, lo que estamos trabajando es haciendo que con nuestras decisiones, que con nuestras inversiones… Usted preguntaba por las inversiones, doctora Julia, y en Ecopetrol estamos invirtiendo el 3.75% de la EBITDA. Pogámonos en una meta de EBITDA en los próximos tres años de 48 billones de pesos al año. ¿En lo obligatorio o en lo voluntario? Y entonces voy para allá. Y entonces quiere decir que de cada año vamos a invertir 1.8 billones de pesos. Y entonces también hemos dado ese mensaje internamente. Porque gestionamos acciones en obras por impuestos. Gestionamos acciones en las obligaciones y en los pasivos ambientales y sociales que contraemos por el desarrollo de nuestras actividades y nuestras operaciones y por el desarrollo de proyectos. Pero voluntario, entonces ahí viene la mayor reflexión. Yo digo, ¿qué es contribución social? Ese es ese aporte voluntario que hacemos y en eso venimos trabajando con proyectos que parecieran contrarios a la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, nuestro programa Gas Social. Queremos llegar a 300.000 hogares. Al 2030, vamos en 47.000. Pero el gas, pues aunque es contaminante, es gas metano que es más difícil en el uso, de digamos controlar el CO2. Pues ahí estamos, porque es que el gas natural es entre 50 y 60% menos contaminante que el carbón y un 30% menos contaminante que el diésel. Y allí estamos en dirección de acciones en lo voluntario, con mucha fuerza. Llevamos, tenemos una meta de 2030, de 30.000 hectáreas. Vamos en 15.583 hectáreas de recuperación, de protección. Y hay otro poco de datos que le haremos adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Sin duda es mucho lo que hace Ecopetrol y yo creo, doctor Roa, que tiene que cacarearlo más. Doctor Carlos García, qué gusto. Tantos años de trabajo por Colombia que ha hecho usted. Yo también quiero preguntarle, que usted ha sido un experto en los temas de infraestructura en este país. ¿Qué desafíos y qué barreras ha encontrado en su sector para poder desarrollar las estrategias de sostenibilidad que sin duda vienen o traen consigo las obras que usted ha dirigido y los inmensos avances que Colombia ha tenido gracias a su participación? Sobre todo en los temas de restauración y conservación, ha tenido seguramente esos. Adelante. Bueno, pero mire cómo es la vida. Más que los problemas, se han vuelto unas oportunidades con unos programas del gobierno muy importantes. Yo quisiera aquí traer cuatro ejemplos de concesiones, porque el programa de asociación público-privada genera una gran oportunidad para la conservación de la biodiversidad del país. Es el caso, por ejemplo, del programa del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ambiente Bosques de Paz, que lo hace la autopistas del Nordeste. Bosques de Paz recupera en este momento alrededor de 37 mil hectáreas de una reserva forestal cerca al municipio de Remedios, en donde con los aportes del concesionario se han podido sembrar 11 mil especies frutales, plátano, forestales y adicionalmente se trata de recuperar zonas degradadas por la violencia, en este caso de la minería ilegal, y se pretende hacer acciones productivas. Se están plantando 56 mil matas de cacao que permiten darle una oportunidad a las comunidades de la región para buscar sustentabilidad a través de otros modos productivos. Osumapaz, el proyecto de Bogotá-Girardot, con unas experiencias enormes, 88 mil árboles sembrados, 6 mil donados a escuelas, a municipios aledaños al proyecto y tiene un programa bellísimo que se llama Casita Feliz, donde se están germinando a través de un vivero 6 mil 500 frailejones y adicionalmente 2 mil 500 especies nativas que van a ser trasladadas del vivero al páramo de Sumapaz, o el proyecto Autopistas del Café, que tiene un programa bellísimo para la fauna, que se llama Pon tus ojos en la vida, con el propósito de hacer campañas a las personas que transitan a lo largo de Autopistas del Café en el eje cafetero, con el acompañamiento de las corporaciones autónomas regionales, con el acompañamiento de las alcaldías, de las entidades de control, con el propósito de rescatar la fauna que atraviesa la carretera, con el Bioparque Ucomarí, que puede atender estos animalitos. Y adicionalmente el proyecto Pacífico 3, que ha adelantado un programa social muy interesante de reubicación de familias que estaban al lado de la carretera y que mantiene las oportunidades productivas de las mismas comunidades para alejarlos del riesgo de la carretera. Entonces, ahí, y hay un tema muy importante también que quisiera resaltar, es el trabajo que ha venido adelantando durante 5 años la Cámara Colombiana de la Infraestructura, con los concesionarios, con los constructores, con los consultores, en un trabajo articulado de reuniones permanentes que permiten mejorar las normativas ambientales, que permiten ilustrarle a los concesionarios la manera de presentar sus estudios de impacto ambiental y va mejorando toda la condición en el trabajo ambiental. Logrando la siembra de 3 millones de árboles, 3 millones de árboles con unas inversiones de 300 millones de dólares y aquí yo quisiera tener la oportunidad que está el presidente de Ecopetrol. Hay 3 mil, de 3 mil a 4 mil millones de dólares en regalías que no se han utilizado y está la propuesta de obras por regalías, aquí están presentes las asociaciones gremiales que representan la energía y estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte y el INVÍAS, precisamente para la conservación de la biodiversidad del suelo, con la construcción de petars y también con la construcción y la donación de pozos écticos. Eso sería trascendental. Por supuesto, nosotros queremos presentar próximamente esa iniciativa para que podamos tener la oportunidad de lo que nos comentaba el ponente anterior en el sentido de que se requiere del sector privado inversiones del orden de 35 mil millones de dólares y aquí tenemos 4 mil que vienen justo de regalías de todas las empresas de minería y de energía. Y Colombia sí que necesita eso porque está muy atrás en los temas de saneamiento básico, de construcción de plantas, de tratamiento de aguas residuales y por supuesto también de residuos sólidos, estamos muy atrás y eso impacta directamente el clima, la contaminación, etcétera. Muy importante. Doctora Julia, y le quiero comentar, ya las concesiones están adelantando por obras, por impuestos, trabajos de la conservación del suelo, con la construcción de Petar, donaciones de 200 sistemas écticos por parte de autopistas del café en la región del eje cafetero y adicionalmente la construcción por obras, por impuesto, del tema de las Petar, que permiten en este caso salvar dos quebradas y que desembocan en el río principal de Pereira, que es el río Oto. Muchísimas gracias. Qué grandes noticias. Ojalá las veamos hechas realidad en el corto plazo. Sí, porque el tiempo premia. Bueno, el doctor Alejandro Riveros. Quiero que nos cuente un poco más de lo que está haciendo Chevron sobre esas sinergias entre el gobierno y el sector empresarial. ¿Cuáles cree usted que han sido efectivas para movilizar precisamente acciones en torno a la restauración y a la conservación de los ecosistemas? Muchas gracias. Doctora Julia, muchas gracias y muchas gracias a la ANDI, a los representantes del Consejo Nacional Gremial por hacer posible ese tipo de escenarios que muestran y demuestran que las empresas son fundamentales para alcanzar estas metas de lucha por la biodiversidad. Si bien los gobiernos son relevantes por las políticas públicas, sin las empresas nada de esto se puede lograr. Nosotros en Chevron, doctora Julia, llevamos más de 100 años en el país y la mayor cantidad de estos años estuvimos trabajando en proyectos relacionados con educación, con niñas, niños y adolescentes. Fue hasta hace menos de una década que decidimos trabajar en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, específicamente en la protección de los arrecifes de corales y lo hicimos gracias a la comunidad y a las autoridades locales. Fueron ellas las que, con quienes entablamos un diálogo para saber cuáles eran las necesidades reales que había. Hace unos años nosotros decidimos dejar de hacer inversión social para hacer inmersión social, que consiste en sumergirnos en las comunidades, hablar con todos los actores principales para conocer realmente cuáles eran las necesidades de ellos. Y así llegamos a los corales, que nosotros somos expertos en energía, pero muy novatos en la biodiversidad. Y decidimos revisar quiénes eran nuestros aliados. Acá está María Fernanda Maya, que es la directora de la Fundación Blue Indigo, que es una fundación local de isleños, que son realmente expertos y técnicos en los arrecifes de coral. Y decidimos emprender este tipo de iniciativas, porque los arrecifes, si bien solo ocupan el 0.2% del fondo marino, albergan el 25% de toda la vida en los océanos. Y el problema es que se están muriendo, se están acabando nuestros arrecifes, tenemos un montón de plagas y enfermedades que están dañando los corales, y esto hay que solucionarlo. Y este no es solo un problema del planeta, sino un problema específicamente de Colombia. En Colombia tenemos la tercera barrera coralina más grande de todo el mundo. Tenemos dos millones de colombianos que viven cerca de las zonas costeras, incluyendo 60.000, más o menos 60.000 personas que viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Catalina, donde nació este proyecto que se llama Rifts of Unity. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que ustedes tal vez estaban haciendo antes de qué hace Chevron en un panel de biodiversidad. Acá estamos trabajando en conservación y restauración, meta 2 y meta 3, y sobre la meta 11, de cómo podemos mantener la contribución de los ecosistemas al ser humano, pues de nuevo miramos cómo los arrecifes nos están ayudando, porque no solo son hogar de biodiversidad, le dan alimento a más de 500 millones de personas directamente, sino también estamos hablando de seguridad física. Los arrecifes reducen en un 97% la energía de las olas cuando hay tsunamis y protege a la población, pero también estamos hablando de turismo, de empleo, de desarrollo sostenible. Entonces, en estas metas 2, 3 y 11, nuestros corales son muy importantes y esto no se logra si es solo la empresa la que está ejecutando o es la habilitadora de los proyectos. Necesitamos autoridades locales, necesitamos a las ONGs que son las expertas, necesitamos a las comunidades. En esta cuarta fase del proyecto Riffs of Unity, que el nombre era antes en español, pero fue la comunidad la que decidió ponerlo en inglés, cambiarle el nombre para hacerlo un poco más alineado, tenerlo más alineado a su dialecto y a su cultura. En esta cuarta fase nos estamos enfocando en ese desarrollo de capacidades y en ayudar a la gobernación del archipiélago a poder ayudar también a sus comunidades. Por eso, a tu pregunta, es fundamental toda la alineación que hay entre autoridades, comunidades, entre la academia y entre la empresa. Nosotros no queremos que la comunidad dependa de Chevron, queremos que los arrecifes dependan de la comunidad, inclusive cuando Chevron ya no esté. Ese es como el objetivo principal y la razón por la cual estas metas son inherentes al trabajo que hacemos en Chevron. Espectacular lo que nos cuenta, realmente de altísimo impacto. Sabemos que además el ecosistema marino es el ecosistema más sufrido, si se puede decir, con más impacto por razones de la crisis del clima, que la pérdida de la biodiversidad en el mar es absolutamente una tragedia y como bien dice la científica Silvia Earle, sin el mar no hay tierra, sin azul no hay verde, porque dependemos totalmente en nuestra vida en el planeta de que el mar sea saludable y el mar que está absorbiendo de manera muy importante el gas de efecto invernadero en el planeta, pues se está acidificando, se está impactando por la basura, los plásticos, los microplásticos, la contaminación, la sobrepesca y por supuesto la fuente de vida muy importante entre ellas en el mar son los corales, de manera que ustedes están haciendo una actividad de alto impacto. Felicitaciones, muchas gracias. Aplausos, aplausos para Chevron. Al doctor Eduardo Uribe, que lo quiero tanto, le voy a hacer la pregunta más difícil y él sabe por qué es con amor. ¿Qué papel juegan las comunidades locales en la implementación de las acciones empresariales en conservación? ¿Cómo pueden integrarse mejor estos actores en los proyectos de restauración y así poder contribuir a las metas 30-30? Y lo sé porque ustedes han desarrollado grandes estrategias de trabajo con las comunidades locales y son un enorme reto. Y seguramente toda esa experiencia y esa capacidad nos va a permitir llegar a mejores luces sobre cómo desarrollar este trabajo. No, gracias Julia por la pregunta. Pues el papel de las comunidades locales en muy pocas palabras, la participación activa de las comunidades locales es simplemente una condición necesaria para que esto funcione. Si no hay un involucramiento profundo de las comunidades locales en los ejercicios de restauración, de conservación, pues simplemente no estamos haciendo nada. Las comunidades locales son finalmente los dueños de los territorios, los que los habitan y sin su pleno convencimiento sobre la importancia y sobre el beneficio que la conservación les genera, no hay mucho que hacer. Y aprovecho aquí, aquí estoy viendo a mi querido amigo Frank Perl y también a Camilo Sánchez, al doctor del Gremio de la Infraestructura, que es infraestructura lineal y nosotros recorremos miles de kilómetros de territorio en líneas de transmisión, gasoductos, poliductos, carreteras y eso es Juan Martín Caicedo. Y esos corredores recorren poblaciones donde hay gente pobre, gente muchas veces por donde pasan los soloductos o las líneas de transmisión, no hay energía y no hay gas, pero si hay oportunidades de conservación y si hay oportunidades de restauración y si hay oportunidades de generar ingresos. Entonces nosotros creemos profundamente que la restauración además debe convertirse en una oportunidad económica para las comunidades que están en el entorno de nuestros territorios. Siempre hemos pensado muchos de los que estamos aquí presentes, de muchos de los amigos que hay aquí, que la conservación puede ser una actividad económica para esas comunidades, que puede generar ingresos e incentivos económicos a esas comunidades. A veces pensamos en la restauración y la conservación como algo interesante y bonito, pero no lo ligamos a la economía de las familias que están ahí. Entonces, yo sí creo que si queremos que la restauración tenga éxito, las comunidades tienen que percibir los beneficios económicos de la restauración, no solamente los paisajísticos o los pájaros que obviamente son maravillosos, pero si no hay un beneficio económico para las comunidades, esto no puede ser sostenible en el largo plazo o en el tiempo. Nosotros estamos muy enfocados en eso, no hacemos ningún proyecto de compensación ambiental ni de conservación que no genere beneficios económicos a las comunidades que están ahí, simplemente no lo hacemos. Ahora, eso no es fácil y voy a hacer una crítica muy generosa, muy amorosa al gobierno y es, el gobierno tiene que facilitarle a las empresas los proyectos de conservación y de restauración y de compensación que tiene que hacer. Hoy es difícil que el gobierno, nosotros, y yo trabajé en Ecopetrol unos años, manejaba el tema de sostenibilidad y ahora aquí lo hago en el Grupo Energía y era difícil convencer al gobierno de que, digamos, de que hiciéramos los proyectos de conservación o de restauración y de compensación que tenemos que hacer y sobre todo era más difícil si esos proyectos iban, llevaban un mensaje económico para las comunidades. Entonces, había en el ministerio, yo no sé si el mundo ha cambiado o no, espero que sí, pero había en el ministerio digamos la tendencia de que privilegiar mucho el tema ecológico sobre el tema social en los proyectos de restauración. Entonces, y por eso hacer proyectos de compensación era difícil, porque decía, no, pero es que aquí hay un proyecto además de restauración pero además es económico y tiene cacaíto y tiene, no, pero es que el cacao no es... Entonces, es muy importante que el gobierno y las empresas entendamos que hay un compromiso social detrás de la restauración, que si nosotros no logramos generar beneficios económicos a las comunidades indígenas, campesinas, pobres, que están a lo largo de los corredores de las carreteras, de las líneas de transmisión, de los polioductos, etcétera, si nosotros no logramos que nuestros proyectos generen beneficios económicos a las comunidades, esos proyectos simplemente no van a ser sostenibles porque las comunidades necesitan resolver sus problemas y sus afugias económicas de todos los días. Así es, Eduardo, y con esa línea de pensamiento producto de tu gran experiencia en el tema de tantos años, pues se le apunta también algo que en esta COP se está hablando, que es cómo hay una distribución equitativa de los beneficios de los recursos naturales que hay en los territorios de las comunidades. Y con esa línea de pensamiento que implica un gran esfuerzo y un gran reto pueden salir adelante de los proyectos sin duda. Tenemos casi 25 minutos para dirigirle una palabra, una pregunta específica a cada uno, en la cual los invito también entonces que en la respuesta miren o analicen la forma como puede dar un paso adelante frente a lo que ya se ha hecho y cómo podemos escalar con creatividad la ambición porque lo necesitamos sin duda y entre todos sector público, sector privado, toda la sociedad de este planeta tenemos que lograr cumplir estas metas que por cierto creo que quedaron bien formuladas pero depende de nosotros completamente lograr cumplirlos. Entonces la pregunta de Ecopetrol para Ecopetrol doctor Roa es desde su experiencia en el programa de co-reservas ¿qué acciones consideran que el sector empresarial puede implementar para lograr el aumento de áreas protegidas y así lograr contribuir a las metas 30-30? pues yo celebro mucho la fortaleza de la ANDI en estos temas ambientales y cómo trabaja con sus empresas afiliadas porque realmente desde la ANDI cuando armamos estas preguntas el conocimiento y la apuesta que han hecho como gremio es a fortalecer las empresas en todos estos temas y creo que con grandes resultados por parte de la ANDI entonces vamos a demostrar aquí como eso es así Gracias doctora Julia permítanme referirme al comentario de Alejandro que me parece súper clave en lo que hace la gran importancia que tiene en incorporar y vincular a la juventud a las niñas a los colegios en esta sabiduría en este conocimiento porque ahí hay una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad y por eso nosotros tenemos un programa en el Casanare muy bonito donde hay 6.280 niños de 20 comunidades educativas formándose en las escuelas ecoambientales y entonces allí hay proyectos en esas zonas para que los niños aprendan a cosechar el agua aprendan a ver y a valorar la existencia de energías limpias de energías renovables y ese programa nos ha servido mucho ayer antier asistíamos a la inauguración de un proyecto que se llama Vida de los Farallones es una ecoreserva energética porque incorpora todos los elementos de la protección de la pauta Parque Nacional Natural Farallones de Cali sí y entonces hay 6 comunidades que se articularon de decir bueno vamos a ser autónomas vamos a ser autosostenibles gestionan el agua gestionan la pesca gestionan la siembra el cultivo de los recursos y hacen unas expediciones hermosísimas de unos eco recorridos de Amaría yo no sé cómo se llama técnicamente nombre unos recorridos absolutamente ambientales y forestales me decía una de ellas mire yo tengo un proyecto que es conservar el musgo y generar unas esculturas y en torno a ser esculturas las llenan de musgo por todos lados es hermosísimo hay que ir hay que hacer parte de las comunidades de estos beneficios yo ya mencionaba algo respecto a la pregunta y para dejarle el tiempo a los demás panelistas eso que yo decía de la meta al 2030 de tener 50 ecores ya vamos en 20 15 de ellas están en Ecopetrol Ocensa Cenit Jocol dos programas realmente maravillosos hermosísimos además de esta red de ecoreservas el proyecto Vida Silvestre que nos ha hecho reconocedores por más de muchas personas trabajando durante 10 años para hacer de este proyecto la gran referencia de la ecoreserva y de la protección de las reservas en el país el proyecto Conexión Jaguar con nuestra filial ISA pero además de eso tenemos y seguimos trazándonos para el 2030 metas muy ambiciosas en los últimos 14 años en los últimos 12 años Ecopetrol ha sembrado 8 millones de especies de árboles eso no lo decimos pero lo hacemos y en esa aspiración que tenemos en la meta 30-30 también con otro de esos dos grandes retos que mencionaba aquí el expositor que nos antecedió muy bien de esos cinco grandes retos que el cambio del uso del suelo la sobreexplotación de los recursos naturales la contaminación del aire y del agua estamos trabajando lo felicito doctor Roa eso es lo que hemos venido haciendo va a cumplir la meta del SUS50 la vamos a cumplir con todo con mucha holgura bueno lo felicito muy esperanzador realmente doctor Carlos García ¿qué estrategias implementa el sector de infraestructura para aportar a las metas de conservación y restauración de ecosistemas al 2030 y cómo las está cuantificando? bueno ya lo habíamos dicho con el tema de la cuantificación de las tres millones de árboles sembrados con unas inversiones del orden de 300 millones de dólares pero adicionalmente siguen los proyectos y los programas estamos ya en quinta generación de concesiones con unos proyectos maravillosos para la costa pacífica colombiana el proyecto de la vía entre Buga y Buenaventura con un gran concesionario que es Asir que tuvo la iniciativa en el caso de ese maravilloso maravilloso proyecto en el sur del país Pasto Rumichaca de aportar los recursos excedentarios de un tema que se denomina en el ejercicio de la concesión los riesgos sociales previales y ambientales donde los concesionarios calculan que el riesgo se materializa completamente y lo entran en su modelo financiero pero que en un momento dado puede que ese recurso no se requiera de acuerdo con las normas y con las obligaciones que tiene frente a las autoridades en este caso las autoridades ambientales y es por iniciativa del concesionario ya calculado en su esquema financiero el aportar esos recursos que le corresponden al concesionario para poder entonces generar más programas porque de alguna manera la presencia de una concesión durante 25 años genera un acompañamiento institucional también hacia las comunidades que sobre todo son comunidades rurales veredas corregimientos y en ese sentido entonces puede haber una mayor vinculación con el trabajo comunitario con el apoyo de fundaciones con el apoyo institucional de las corporaciones autónomas regionales de la ANLA del Ministerio de Ambiente con el propósito de esa conservación de la biodiversidad hablo también de Popayán Santander de Quilichao y otro proyecto que es toda la malla vial en el Valle del Cauca y hacemos un llamado al gobierno de unos proyectos que están a punto de salir entendemos por parte del Ministerio de Transporte con un compromiso que hiciera el señor Presidente de la República el año inmediatamente anterior de la conexión hacia el sur de Colombia entre Pasto y Popayán ahí hay enormes oportunidades no solamente desde el punto de vista de lo que nos corresponde a nosotros que es la movilidad y la comunicación y el transporte sino también una enorme oportunidad para la conservación de la biodiversidad ambiental porque todas las concesiones incorporan el tema no sólo como obligación para el licenciamiento de las nuevas carreteras sino también porque los concesionarios hacen aportes voluntarios para estos programas sociales y estos programas ambientales y también hablo de la obra pública aquí he visto también proyectos muy interesantes ahorita el gobierno ejecuta dos programas de largo aliento que están también presentes en el Pacífico colombiano continuar con las vías de Quigdó Pereira y Quigdó Medellín en un trabajo también que desde el punto de vista ambiental ha sido reconocido por las comunidades de la región en términos de un trabajo constante de los últimos gobiernos porque estas vías son vías de Estado de un interés del Estado y esperamos que estas del Chocó puedan concluir en este mismo gobierno Muchas gracias y es que es realmente poderoso este tipo de proyectos que implican obligaciones legales derivadas de las licencias ambientales que se unen a las voluntarias y en una bolsa realmente robusta logran aportar de manera sustancial para estas metas el cumplimiento de estas metas y estos propósitos Muchas gracias Doctor Alejandro usted ya ha hablado mucho nos contó sobre la relación excelente que tienen con las comunidades locales para lograr sus proyectos para cumplir estas metas ¿cómo podría lograr todavía escalar más la colaboración de las comunidades locales en los programas y proyectos de restauración para que pueda lograr mayor impacto todavía? y de repente le estoy pidiendo mucho en esta respuesta porque yo le escuché que están haciendo mucho con ellas que el enfoque es trabajar con ellas pero cuéntenos entonces un poquito más Estamos haciendo mucho pero nos falta mucho por hacer las comunidades deben estar en el centro de todos los proyectos ambientales tratamos de involucrarlas en el inicio desarrollo en el final de cualquier proyecto y el objetivo de Chevron y los planes es seguir fortaleciendo las capacidades que hay específicamente en el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina ellos fueron protagonistas cuando iniciamos la primera fase con un laboratorio en tierra de reproducción asexual en Santa Catalina un laboratorio muy pequeño fue nuestro proyecto piloto luego quisimos expanderlo y las comunidades fueron protagonistas en Bolívar Sucre Magdalena Providencia y San Andrés donde hicimos unas expediciones de monitoreo expediciones ciudadanas para ver cuál era la salud real de los arrecifes en el país y esto nos ayudó a llevar unas alertas al Ministerio de Medio Ambiente porque vimos lamentablemente pérdida de tejido de tejido duro enfermedades pero todo esto lo hicimos con la comunidad y hoy junto a la Fundación Blue Indigo estamos capacitando a niñas niños y adolescentes más de 120 niñas y niños de instituciones educativas en el archipiélago pero también estamos con adultos en la comunidad capacitándolos para que se conviertan en Rift Keepers adultos con conocimiento suficiente para poder cuidar estos ecosistemas estos super ecosistemas que tenemos entonces lo que queremos y el plan es seguir avanzando con la comunidad llegar a un público mucho más amplio para que al final sean ellos solos los que puedan trabajar en la restauración y conservación de arrecifes hay muchos retos que tienen ellos nosotros lo voy a contar una historia doctora Julia en algún momento de este año empezamos a buscar a los líderes comunitarios y no nos atendían no nos respondían whatsapp no atendían llamadas telefónicas para hablarles de esto y cuando llegamos a San Andrés nos dimos cuenta que estaban ocupados y preocupados por la situación económica de la isla después del huracán Iota y después de la pandemia el archipiélago se vio muy afectado por el descenso en el turismo y estaban enfocados en esto claramente el desarrollo económico el trabajo a veces está por encima del cuidado del medio ambiente y nos pusimos a pensar cómo hacíamos para aprovechar el proyecto de Reefs of Unity para ayudar a generar turismo nos sentamos con el equipo creativo y trabajamos con la gobernación la gobernación nos dio un apoyo increíble para poder tener una campaña que cumpla dos objetivos primero seguir dando el mensaje de la importancia de cuidar los arrecifes pero de atraer turismo a San Andrés esa campaña la lanzamos hace dos semanas en San Andrés con mucho éxito la estamos presentando esta semana nacionalmente de hecho creo que al final de este panel ustedes de pronto van a poder ver el video que es con artistas locales es una canción que invita a cuidar a sensibilizarse con los arrecifes pero también a ir a San Andrés y ayudarnos a cuidarlos y esto lo hacemos con la comunidad sin la comunidad nada de esto tendría sentido no pues felicitaciones porque además estamos hablando de nuestra gran reserva de biosfera Sea Flower y ojalá también el Parque Nacional Natural McBean Lagoon en Providencia que es absolutamente hermoso entonces reforzar estas acciones en las áreas protegidas garantiza una mayor sostenibilidad de la inversión y de las acciones en sitios de alto impacto para la conservación de la biodiversidad los felicito los felicito bueno Eduardo el grupo de energía de Bogotá en términos de áreas cuáles son los objetivos a largo plazo que la empresa ha propuesto en sus estrategias de biodiversidad por ejemplo el programa de conservación del tigrillo lanudo que ustedes han implementado de una manera muy importante para este país bueno pues como lo decía ahorita nosotros operamos y construimos proyectos lineales y la meta nuestra es doble la meta nuestra es ojalá podamos convertir esos corredores en conectores entre ecosistemas que aún están aislados como unas estrategias regionales de conservación ojalá podamos además que a través de esa estrategia de restauración mejorar el nivel de vida de las comunidades que están ahí en la Guajira algunos de ustedes saben hicimos 230 consultas previas con comunidades indígenas y con ellos estamos conversando sobre cómo restaurar todo el corredor a lo largo de lo que se llama la línea colectora y en cada una de las áreas donde tenemos presencia digamos estamos enfocados en la restauración de ecosistemas y hemos escogido especies insignes entonces digamos en la Guajira el flamingo es para nosotros clave el tigrillo la nudo en la zona norte de Bogotá la danta el tapirus terrestris en Putumayo y el oso de anteojos allá y el mono nocturno en fin hemos escogido unas especies insignes y queremos conservar los ecosistemas en los que esas especies están pero conservar los ecosistemas vuelve y juega tratando de que esa conservación se convierta en una actividad económica para las comunidades nosotros somos una empresa listada en bolsa y tenemos claro que tenemos los ojos de los accionistas puestos sobre nosotros los accionistas son mucho más sofisticados que lo que eran hace unos años pues la mitad de los accionistas nuestros son públicos pero son privados y demandan de las empresas no solamente rendimientos y una tasa interna de retorno a sus inversiones y demás sino esperan de las empresas un comportamiento y un aporte a la sociedad que va más allá de los dividendos entonces fondos de pensiones ciudadanos jóvenes que dicen bueno cómo van a ser mis dividendos pero adicionalmente esa empresa qué está haciendo por el futuro qué está haciendo por la biodiversidad qué está haciendo por el cambio climático entonces tenemos como somos una empresa que quiere crecer tenemos claro que para poder crecer tenemos que conquistar el corazón de los accionistas y de las comunidades y eso lo queremos hacer demostrando un compromiso legítimo no simplemente un greenwash sino un compromiso legítimo y serio con la conservación de los ecosistemas con la restauración y vuelve y juega sobre todo con el bienestar de las comunidades que están en las áreas de influencia nuestras maravilloso música para los oídos de todos cierto felicitaciones porque además sabemos que no solamente la actividad responsable de la empresa para traer energía de buena calidad al uso de los colombianos es fundamental para hacer la transición energética y ahí hay un esfuerzo inmenso sino también estos esfuerzos adicionales orientados a proteger la biodiversidad y nuestras especies de fauna y flora de las cuales dependemos hemos sido eficientes en el tiempo y creo que cada uno podría dar un mensajito de un minuto final para cerrar este panel que es absolutamente esperanzador y que nos muestra como entre todos podemos lograr grandes cosas y seguramente cumplir las metas del marco global de la biodiversidad doctor Roa gracias doctor pero un minuto sí aprovecho el minuto para completar las cifras que no alcancé a decir antes porque dije que llevamos 15 mil 583 hectáreas recuperadas y conservadas pero la meta de los mil 30 es 30 mil hectáreas y en eso vamos avanzando segundo yo sí creo que un mensaje importante además del de tratar de incorporar desde la niñez desde la juventud desde la infancia a los niños a que entiendan y aprendan y se enamoren y se apasionen con estos temas y destinarles recursos a ellos no solo es invitarlos abrirles estas puertas de estos espacios para que estén y vengan y se sienten aquí y pongan sus puntos de vista y qué mundo sueñan en materia de biodiversidad yo creo que hay que hacerlo y tercero es un ejercicio que yo venía haciendo desde Ecopetrol en los modelos económicos de los proyectos aparece un rubro siempre que se llama riesgo social y ambiental debemos de cambiarle el nombre de riesgo social y ambiental y ponerle contribución social esto no es un riesgo esto es una realidad yo ya se lo cambié yo ya se lo cambié y la invitación es a que todos los cambiemos y articulemos entre todos estos grandes proyectos y programas que hoy los veo muy diluidos muy dispersos a que hagamos obras de impacto de alto impacto para el bien de la biodiversidad y el país y de la vida maravilloso muchas gracias doctor Carlos García felicitaciones nosotros quisiéramos en todos nuestros afiliados los concesionarios poner estos ejemplos que enuncié hoy como el tema del programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Bosques de Paz en otros programas de concesión el tema de la casita feliz en un proyecto que atraviesa la cordillera central bellísimo en el Parque Natural de los Nevados para ese tema de los viveros de frailejones de especies nativas y también el programa pon tus ojos en la vida que genera una protección de la fauna yo creo que el trabajo que se viene haciendo desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura con todos nuestros afiliados con los concesionarios permite que todas estas acciones que van para la protección de la biodiversidad se puedan irrigar en todo el territorio nacional maravilloso gracias felicitaciones doctor Alejandro su mensaje vamos muy bien de tiempo dos mensajes doctora Julia el primero es aprovecho que estoy en panel con Ecopetrol y con el grupo Energía de Bogotá la industria energética está realmente comprometida con la lucha no solo contra el cambio climático sino por la biodiversidad no solo en el desarrollo de nuevas energías sino también en acciones puntuales en los territorios donde operamos somos muy importantes no solo para la seguridad energética pero también para la seguridad ambiental del país y el segundo y voy a hacer un spoiler del video que van a ver cuando se acabe este panel es vayan a San Andrés y Providencia maravíllense con todas las bellezas que hay en esas islas y ayúdenos a cuidar los arrecifes de coral bravo excelente muchas gracias Eduardo bueno yo para terminar Julia digamos aprovechando que aquí hay empresarios presidentes de empresas de gremios y demás digamos expresar que si queremos crecer si las empresas quieren crecer si las empresas quieren conquistar el corazón de la gente en los territorios para poder crecer de sus accionistas no solamente deben prometer dividendos sino que deben financieros sino que deben prometer a sus accionistas a la sociedad al gobierno que están comprometidos con causas más grandes y más ambiciosas que están comprometidos con la restauración ecológica con la con la la lucha contra el cambio climático y eso si la gente les cree sus acciones van a valer más el crecimiento va a ser más rápido y el avance en los territorios va a ser más fácil la gente el mundo ha cambiado y la sociedad exige y espera de las empresas un comportamiento digamos cada vez más comprometido con el bienestar general de la nación y de los ciudadanos Muchísimas gracias un gran mensaje de cierre quiero agradecer nuevamente a la Andy al doctor Bruce McMaster que siempre tiene un compromiso claro con esta línea de política para las empresas que forman parte del gremio y además al excelente equipo de la Andy que desarrolla estos temas ambientales de desarrollo sostenible y que apoya a las empresas y las fortalece en sus programas y las reúne y las y crea las alianzas para poder avanzar en 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 el en las políticas de cada una de las empresas sobre el tema de conservación biodiversidad desarrollo sostenible porque además en esta COP hemos hablado más fuertemente que nunca en que si la crisis climática no está absolutamente relacionada con la crisis de pérdida de biodiversidad no haremos nada están absolutamente relacionadas e interrelacionadas sus acciones sabemos sabemos que en 1992 en la cumbre de la tierra se firmaron dos convenciones aparte la de biodiversidad y la del clima y que por muchos años caminaron sin hablarse pero que ya hoy es absolutamente claro que la una depende de la otra en el cumplimiento de las metas y que no podremos lograr enfrentar la mayor el mayor reto que tiene la humanidad de la crisis del clima sin enfrentar el gran reto de pérdida de biodiversidad y que estas acciones que estas empresas están desarrollando contribuyen a los dos propósitos yo los quiero felicitar me siento muy feliz de haber oído lo que acabo de escuchar y creo que hay que seguir por este camino muchas gracias a todos aplausos